introduciendo el culto a los ángeles y dándole el primer lugar al ángel y dice ya el ángel entró, ya mi ángel llegó, él está aquí y si él no llega yo no puedo predicar y si él no llega yo no puedo hablar y si él no llega yo no me puedo manifestar porque hasta que el ángel mío no llega yo no puedo operar como yo opero, o sea yo creo que no es así porque la Biblia dice, la Biblia es clara y dice que el Espíritu Santo es el que convence, redalgulle, es el que sana, es el que libera, es el que rompe cadenas, o sea, ¿cómo tú puedes atribuirle la obra del Espíritu Santo a un ángel? Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido una vez más a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión, hoy quien te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y esto es ¿Qué dice el pastor? Aprovechar para darte gracias por el gran apoyo que nos están dando a este segmento de ¿Qué dice el pastor? Este segmento se trata de preguntas y respuestas a las cuales muchas veces nosotros queremos hacerle a nuestros líderes, a nuestros pastores y tal vez no tenemos esa confianza que necesitamos tenerles para hacerle preguntas, inquietudes que tenemos. Acá te damos la oportunidad en este segmento de que usted nos envíe sus preguntas acá con un grupo de profesionales, hombres y mujeres de Dios. Acá analizamos sus preguntas para traer la respuesta correcta, acorde a lo que usted esté necesitando saber. Es de verdad que nosotros nos sentimos contentos, es un privilegio para nosotros el ser un puente de bendición para muchos. Queremos invitarte que si es primera vez que estás ahí conectado, que te suscriba, invita a un amigo a que sea parte de nosotros. Cuando te suscriba, no olvide darle a la campanita. Cuando le des a la campanita, tienes que darle a todas cualquier cosa. Si usted es uno de esos que no le está llegando la notificación, tiene que actualizar la aplicación de YouTube en su teléfono para que le llegue la notificación. Cada vez que nosotros subamos un nuevo contenido. Acá estamos de verdad contentos porque hay hombres de Dios, mujeres de Dios que están pasando por este lugar, por este segmento, por esta plataforma, por este canal, lo cual están siendo de bendición para muchas personas. Hoy no es la excepción. Hoy está con nosotros un pastor, el cual yo sé que ya ustedes miraron el título, miraron la portada y muchos de ustedes le dieron click al video porque vieron quién está acá. En realidad, la gloria siempre será para Dios, pero hay hombres que Dios usa grandemente y hay hombres para este tiempo que Dios lo está usando como el pastor que nos acompaña en el día de hoy. Así que, pastor, bienvenido una vez más a este segmento que dice el pastor. Amén. Dios te bendiga más. Una bendición especial para todos los hermanos que son parte de esta transmisión. Espero que Dios me le bendiga mucho. Su hermano pastor Miguel Mateo, espero que ustedes se queden ahí para que sean edificados, para que una palabra de Dios llegue a su vida. Y aprendamos juntos acerca de este tema tan hermoso que ya usted vio que vamos a tratar en el día de hoy. Amén, amén, pastor. Hoy estaremos hablando de un tema muy especial. Esas personas que están ahí conectados con nosotros, queremos recordarle que estamos acá con temas los cuales Dios está poniendo en nuestro corazón para tratar, para atraer, acorde a la necesidad del pueblo de Dios para este tiempo, para ayudar a muchas personas que tienen muchas confusiones. Estamos tratando de aportar un granito de arena en este en esto que es lo digital, donde vemos que muchas personas a diario tiran contenido. Pero sabemos que hay mucho contenido que que no tienen el fundamento, que tienen que tener el fundamento bíblico y muchas personas quedan confundidos. Y acá nosotros tratamos de ayudar un poco para que esa persona no eso no lo golpee y salgan del propósito que Dios tiene en su vida. Hay temas los cuales estamos tratando que son muy interesantes. Y en el día de hoy estaremos hablando sobre las manifestaciones angelicales. Pastor, nos gustaría saber una pequeña introducción, una pequeña introducción que la gente pueda estar conectado inmediatamente con el tema que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Qué son las manifestaciones angelicales? Amén. Como lo dice la Biblia, la Biblia está llena, hermano, de manifestaciones angelicales. Y en el término hebreo, la palabra ángel significa malab, cheahue, que significa mensajero de Dios. Cuando encontramos este término es refiriéndose claramente a manifestaciones angelicales y toda la Biblia está repleta de manifestaciones angelicales. Cuando tú empiezas a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos intervenciones angelicales y los ángeles no son más que mensajeros de Dios. Ellos vienen por una asignación a una asignación de Dios a traer un mensaje, a dejar una palabra o hacer cualquier tipo de asignación de parte del Señor. Es importante que la gente sepa eso. La Biblia nos enseña claramente acerca de la existencia de los ángeles y su intervención constante en los seres humanos. Constantemente hay manifestaciones de ángeles. O sea, desde que iniciaron hasta el día de hoy, hay manifestaciones. Ellos aparecen, ellos traen un mensaje, vienen a hacer algo, vienen a advertir, vienen a provocar o producir algo para los seres humanos. Porque la Biblia dice claramente que están al servicio de los siervos de Dios. O sea, están para servirnos a nosotros, para ser de bendición y servirnos a nosotros. En toda la historia bíblica lo podemos comprobar. Por eso es importante que usted se quede ahí y atienda lo que va a escuchar. Porque las preguntas que el hermano nos va a hacer en este día van a ser de bendición en esa área. Así que espero que usted se quede ahí y escuche claramente. Los ángeles son una bendición porque vienen del cielo a traernos el mensaje de Dios o a cumplir una asignación en un momento determinado. Pastor, ¿cuál era el propósito de que los ángeles se personificaran en distintos escenarios en la Biblia? Bueno, la Biblia habla claramente de la personificación de los ángeles, o sea, aparición de ángeles en el aspecto humano, parecido a hombres. Cuando hablamos de personificar, es que se asemejan o se aparecen de la forma humana. La Biblia nos describe en muchas ocasiones, en los jueces, el libro de jueces, capítulo 6, nos revela que a Gedeón se le apareció el ángel de Jehová, pero se le apareció como un ser humano y le habló, interactuaron. Y muchos en la Biblia muchas veces no se dieron cuenta que hablaban con ángeles hasta el final, hasta cuando vieron la señal. Pero ellos se personificaban para poder entregar el mensaje. El deseo de Dios era que el mensaje fuera escuchado, que ellos no tuvieran miedo. Y Dios, de alguna manera, personificaba a los ángeles en seres humanos, en personas comunes y corrientes, para que la gente pudiera recibir el mensaje o para que la gente se pudiera percibir. Vemos que en la Biblia, Dios en su misericordia, en su infinito amor, no manifiesta a los ángeles en su esencia, como son hasta el libro de San Lucas, San Mateo, que revela a los ángeles ya de otra manera, en otro sentido. Vemos que en la historia bíblica del Antiguo Testamento, ellos aparecen como hombres, en semejanza de hombres. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya aparecen con luz brillante, aparecen ya en otra atmósfera. O sea, siempre Dios permite las cosas con un motivo, con una razón. Pero los ángeles se personificaban para poder transmitir el mensaje, que la gente pudiera escuchar el mensaje de Dios de alguna manera. Pastor, usted sabe que hay muchas personas que se preguntan, que ellos dicen, yo tuve una experiencia de que alguien llegó, de que alguien vino a mi casa, pero más nunca vi a esa persona, de que de repente apareció alguien, me dejó un sobre, me dejó algo, y yo más nunca vi a esa persona. Eso tuvo que ser un ángel. O sea, hay muchas inquietudes. Yo sé que la gente se hace muchas preguntas sobre eso. Pero nos gustaría saber, Pastor, su opinión sobre de que si en este tiempo todavía se manifiestan los ángeles acá en persona en este tiempo. Amén. Bueno, tú sabes que es una función del cielo, que no podemos decir que está desactivada. Dios lo sigue haciendo, porque el mismo Dios de ayer es el mismo hoy, y por los siglos de los siglos. O sea, Dios no cambia. Y en muchas ocasiones tenemos muchos testimonios, y vamos a recoger testimonios, de gente que va a ver el video y va a hablar de que alguien se le apareció, de que un anciano le entregó un dinero, de que alguien le dio un consejo, de que alguien lo libró o le explicó algo. Y todavía al día de hoy, yo como siervo de Dios, humildemente creo que hay manifestaciones todavía de esa manera, que los ángeles se manifiestan personificados, sea un anciano, una persona que tú quizás le conoces el rostro, pero nunca más lo volviste a ver. El Señor lo puede seguir haciendo. Creo en eso, y es muy común que lo haga así, porque a veces, a diferencia de nosotros, el Señor a veces quiere pasar por desapercibido. Muchas veces vemos que Dios quiere hacer las cosas, pero no quiere llamar la atención. Él viene a hacer lo que tiene que hacer, pero el deseo de Dios nunca llama la atención por su poder. O sea, vemos en la Biblia a un Dios grande, poderoso, que habita en luz inaccesible, pero que nunca se manifiesta bajo esa dimensión, sino que siempre quiere manifestarse a la gente para que la gente lo pueda recibir. Entonces, ¿qué creo todavía en esa manifestación? Creo en que los ángeles se aparecen, que le puedan hablar a una persona, que todavía al día de hoy hay gente que tiene contacto con los ángeles. Hay un texto bíblico que dice que algunos hospedaron ángeles y no se dieron cuenta. Ese texto todavía se puede estar cumpliendo en nosotros y en nuestra vida y en mucha gente alrededor del mundo que ha tenido intervención angelical de manera personificada y ha hablado con ángeles, ha recibido un consejo o ha interactuado con ángeles sin ni siquiera ellos saberlos. Pastor, yo sé que muchas personas se han hecho esta pregunta y ahora en este momento dicen wow, yo me identifico con esa pregunta porque yo muchas veces tenía esa inquietud. Bueno, para eso estamos acá en que dice el pastor. Yo sé que el pastor Dios lo va a estar usando para dar la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Cómo usted lo está esperando? Pastor, ¿es posible que un espíritu, un espíritu inmundo se pueda mostrar como un ángel enviado por Dios? Bueno, hay un texto bíblico que dice que Satanás se viste como ángel de luz. Ese texto bíblico no es simplemente estar refiriendo a Satanás, sino a todo lo que opera. Porque la Biblia, le voy a dar esta explicación a la gente. Cuando la Biblia menciona en muchas ocasiones Satanás no está hablando de una persona, está hablando del imperio, del reino de Satanás, de la operación de las tinieblas. Cuando la Biblia habla a veces de Satanás, está hablando de toda la operación de las tinieblas. Por eso podemos decir que hay espíritus que se visten como ángeles, que se aparecen como ángeles, que se manifiestan, que le hablan a la persona. Por eso hay doctrinas, hay enseñanza, hay personas que han cometido errores y han hecho cosas porque ellos dicen un ángel se me apareció y me dijo que haga esto. Un ángel vino a mí y me dijo algo que estaba fuera de la Biblia. Por eso el apóstol Pablo dice que si un ángel se apareciera con otro evangelio diferente al que yo os enseñé, se ha llamado a la tema. O sea, no es que un ángel se va a atrever a predicar otro evangelio, es que tengan cuidado porque Satanás o cualquier demonio puede manifestarse o vestirse como un ángel de luz y manifestar o traer una palabra, una profecía, una doctrina, un mandato, una nueva revelación. Y por eso se dijo tengan cuidado, tengan precaución porque sí lo pueden hacer. Tienen la facultad dada por Dios. Ellos recibieron la facultad para vestirse como ángeles de luz y lo pueden hacer. O sea, hay que tener cuidado porque hay gente que está hablando con demonios y piensa que está hablando con ángeles. Hay gente que está teniendo contacto con demonios y cree que está hablando con ángeles. Hay gente que hay demonios que lo visitan constantemente y hablan con ellos y ellos creen que están hablando con ángeles. Por eso hay que tener mucha precaución en esa área. Amén. Pastor, ¿se puede venerar o adorar a los ángeles? Wow, wow, wow. Bíblicamente, bíblicamente no se puede hacer. Vemos que a Juan, cuando Juan estaba viendo la visión, Juan se postró en tierra y el ángel le dijo párate porque tú y yo somos iguales, somos consiervos. No me alaba, no me alabe, da gloria a Dios. O sea, hay que tener precaución con eso porque hay religiones que veneran a los ángeles, las imágenes de los ángeles y lo adoran y lo veneran. Le dicen, tienen sus nombres diferentes que algunos le han puesto a los ángeles, nombres que ellos no tienen. Y tenemos el problema de que incluso ahora, ahora en este siglo XXI, 2023, se ha presentado un grupo de gente en el evangelio que están introduciendo la adoración a los ángeles, introduciendo el culto a los ángeles y dándole el primer lugar al ángel. Y dice, ya el ángel entró, ya mi ángel llegó, él está aquí y si él no llega, yo no puedo predicar y si él no llega, yo no puedo hablar y si él no llega, yo no me puedo manifestar porque hasta que el ángel mío no llega, yo no puedo operar como yo opero. O sea, yo creo que no es así porque la Biblia dice, la Biblia es clara y dice que el Espíritu Santo es el que convence, redalgulle, es el que sana, es el que libera, es el que rompe cadena. O sea, ¿cómo tú puedes atribuirle la obra del Espíritu Santo a un ángel que quizás puede descender en un momento determinado para una misión, pero no así que está para todas las manifestaciones ni que tú lo tienes como un guardián protector? O sea, hay que tener una precaución sobre eso. Hay que tener cuidado porque estoy viendo, estoy observando que la iglesia de hoy, la gente le quiere dar como un poder a los ángeles, como atribuirle una honra y los ángeles se avergüenzan de eso y dicen, wow, pero es que el Creador no nos diseñó para eso, para que la gente nos venere. La única gloria y la única honra la merece el que está sentado en el trono. O sea, hay que tener eso claro, amados hermanos. Pastor, entonces yo sé que esto está conectado con la respuesta a esta pregunta, pero es bíblico que cada persona, o sea, que cada persona dice que tiene un ángel asignado. Bueno, tú sabes que esa palabra se desprende del catolicismo, de una idea católica que dice que todos tenemos un ángel y que según la fecha de tu nacimiento, escucha bien, porque hay gente que estamos haciendo una mezcla en una licuadora del evangelio con catolicismo y todo lo que venga, lo estamos mezclando ahí y lo estamos dando como reino, como palabra, como revelación. Ellos tenían la costumbre, existe la costumbre todavía, que según la fecha de nacimiento había un ángel asignado con su nombre que te asignaban a ti. O sea, el ángel guardián. Yo creo, según la Biblia, que los ángeles están al servicio de nosotros, que nos guardan y que intervienen en momentos determinados, que aparecen para intervenir. Vemos a Pedro, ¿verdad? O sea, Pedro estaba preso y dice que un ángel se apareció de noche en la cárcel y rompió las cadenas y lo sacó y ellos atravesaban las paredes. O sea, empezaron a caminar y el ángel lo sacó afuera. Vemos que un ángel interviene ahí, pero no vemos que ni siquiera ese ángel da el nombre. Ni siquiera dice yo soy fulano. Pedro, yo soy el que te guarda. Yo soy el que te acompaña. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le teme y lo defiende. Ahora, una cosa es un ángel asignado como un guardia, como un guardián. Y otra cosa es que ellos estén al servicio porque el Espíritu Santo nos protege y nos guarda. Pero hay momentos determinados donde ellos tienen que descender para cuidar o para hacer algo. Pero hay que tener precaución en querer idolatrar o decir que hay un ángel que está contigo ahí y que a todo ahora y que anda contigo y que tiene un nombre y que tú te lo sabes. Incluso decir que tú conversas con él y que él te habla. Hay que tener mucho cuidado porque eso es muy peligroso. Sí, sí, sí. Y yo sé que para este tiempo, yo sé que la gente se conecta con este comentario. Es que estamos mirando muchas, se puede decir, muchas contradicciones en el pueblo y en hombres y mujeres de Dios que lamentablemente se descuidan y comienzan a dejarse llevar de las redes sociales. De que como sabemos que la fama no es para todo el mundo, tienen que tener rating, tienen que entrar en momentos donde tienen que hacer controversia y esas cosas. Y no piensan en la consecuencia que le puede llegar por esa situación. Por ellos querer caerle bien al mundo. Y en la parte espiritual, ellos saben que, como usted dijo en un video anterior, que un pequeño testimonio de una persona que quedó loco y todavía anda por ahí ambulando. ¿Ustedes me entienden? Pues la gente no sabe las consecuencias espirituales. Así es. Entonces, yo sé, Pastor, que hay muchas personas que dicen, no, pero que hay que esperar que lleguen los ángeles en una administración. No, ya el ángel fulano está aquí. Dicen, el ángel fulano está aquí, pero vamos a llamar a los otros ángeles. O sea, yo sé que los ángeles son poderosos. Entonces, ¿por qué llamar a esperar que lleguen todos los ángeles en una administración si yo creo que con uno es suficiente? O sea, o es que no tiene poder ese ángel que está ahí, o tienen que haber muchos para combatir en el momento, en la administración, lo que está sucediendo. O sea, explíquenos eso. O sea, es que un ángel no es suficiente para un pleito. Bueno, yo no sé a veces qué tipo de ángel es el que opera en algunas iglesias que tienen que llegar refuerzos, o tienen que llegar una multitud de ángeles, o tienen que llegar una cantidad en específico. Porque he estado en un evento que la gente dice, ahí vienen los ángeles y llegaron. O sea, atribuirle más, atribuir que la presencia de los ángeles produce el poder, que la presencia de los ángeles produce las manifestaciones, y dejar de lado al poder del Espíritu Santo, y dejar de lado la manifestación del Espíritu Santo, es un problema. Es una contradicción bíblica que nosotros tenemos ahí. Y si tú te das cuenta, nosotros vemos en la Biblia que Dios le dice a Moisés, Moisés, yo te voy a enviar un ángel, que el ángel irá delante de ti, y él va a cortar, va a matar a quien tenga que matar. O sea, yo te estoy dando un ángel que tiene poder de mover un mundo, de mover un planeta, un ángel que tiene un poder sobrenatural. Te lo estoy entregando para que te cuide, para que esté con el pueblo completo. Un solo ángel que le estaban asignando, porque Dios le dijo, mi presencia no va a ir contigo, yo te envío mi ángel. Pero mi presencia ya no va contigo. Y Moisés en esa ocasión dijo, yo no quiero ningún ángel. O sea, yo no quiero el ángel, yo te quiero a ti. Quiero tu presencia, porque la presencia administra, la presencia corrige, la presencia conforta. Los ángeles pueden venir e intervenir por ti, pero no te pueden alentar. Ellos no tienen la capacidad, o no tienen la orden dada por Dios para darte aliento, o para decirte, levántate, sacúdete, o para decirte, yo estoy contigo, porque no es su asignación. Su asignación es venir a hacer lo que tienen que hacer y irse, no interactuar contigo. O sea, quiero que la gente tenga pendiente de eso. Y cuando decimos, por ejemplo, mi ángel está aquí, pero vienen los ángeles míos ahora, es creando euforia. Creo que es creando una expectativa. Exacto. Es creando como, trabajando con las emociones de la gente. La manipulación. Sí, porque tú sabes que es muy común y es muy fácil trabajar con la manipulación, las emociones de la gente. Fácilmente tú empiezas a mencionarle que llegó uno, pero viene el más fuerte. Creo que el que lo está diciendo no está consciente de lo que está hablando. Así es. Creo que el que lo está hablando en el momento que lo habla, hermano Roger, no está consciente. Lo está diciendo por una manifestación, por la euforia, o porque escuchó a alguien, porque alguien lo dijo. Porque yo creo que cuando un ángel desciende a un lugar, cosas asombrosas pasen, cosas poderosas pueden pasar. Vemos en la Biblia que había un rey que estaba diciendo voz de Dios y no de hombre, el rey Herodes. Él gritaba voz de Dios y no de hombre. Y en un momento dice la palabra que descendió un ángel y lo hirió. Dice que él se convirtió en gusano, bíblicamente, literal, frente a la multitud. Porque él estaba diciendo que era voz de Dios y no de hombre, que ya él era un dios. Y Dios dijo, no, la gloria es mía. Él mandó un ángel, mátalo. O sea, vemos que los ángeles pueden hasta matar. Tiene la facultad. En Primera de Samuel y Segunda de Samuel nos revela también cuando David sensuó al pueblo, que Dios envió un ángel. El ángel con la espada alzaba su mano y morían miles de personas. Vemos el poder, la magnitud que tiene un ángel. Lo que pasa es que la gente está creando una euforia sin una revelación de lo que está haciendo. Exactamente. Porque no sabe lo que están hablando. Cuando tú dices que el ángel llegó y movió la mano y murieron 13.000, después 80.000 y fue la mortandad más grande en aquel tiempo en Israel. No sabemos de qué murió, de qué murían la gente, pero sí morían. O sea, un ángel puede hasta producir una enfermedad. Un ángel en un momento puede producir una enfermedad de una gente por desobediencia, porque Dios lo envíe, porque tiene la potestad para hacerlo. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de uno decir, aquí está mi ángel, pero falta uno más poderoso que todavía no ha llegado. Hay que tener precaución. Y es muy delicado el tema de tocar y decirlo. No queremos sacar la manifestación de Dios. No queremos sacar la manifestación ni dejar de decir que Dios se manifiesta, ni que hay ángeles que llegan y que sí, que a veces hace falta refuerzo. No podemos decir que no, pero jugar con eso y jugar con la emoción de la gente en ese aspecto es un problema muy delicado. Es muy delicado. Y usted sabe también que lamentablemente hay muchas personas que no tienen ningún conocimiento de esa manifestación de ángeles. Entonces, en vez de ello, tal vez aprender los señales, cosas que lo puedan ayudar, inclinar a meterse más con Dios para tener esa experiencia, lo que hace es que lo desvinculan de su llamado, de su propósito y lo confunden a muchas personas. Porque las personas dicen, ah, pero si esto es un relajo. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que la gente dice con esta fábula? Entonces, sí sabemos que hay el poder de Dios ilimitado, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene que estar claro de eso. Y sí hay muchas manifestaciones angelicales. Hay hombres y mujeres de Dios que tienen experiencias reales. Reales, hombres que Dios los está usando grandemente. Operan en un don terrible. O sea, y son gente que cuando cuentan sus experiencias, muchas veces no se les toma en cuenta por la misma charlatanería que está pasando. ¿Tú entiendes? Entonces, tal vez Dios está usando un hombre de Dios para enviarle un mensaje con una enseñanza al pueblo de Dios o a personas que necesitan conocer esa manifestación. Y tal vez no le llega por eso. O sea, es tan grave la consecuencia del mal uso que se le está dando a algunos conocimientos que la gente no entiende lo que está pasando, pero está afectando mucho. Así es. Pero gracias a Dios nosotros estamos acá dejándonos dirigir para traer estos temas, para que la gente puedan estar alineados al lenguaje correcto que tiene que ser la verdad. No estar divariándole a la gente, hablándole mentiras, ni manipulación. Pero, pastor, la siguiente pregunta es que si es bíblico el uso de los ángeles y cómo puedo hacer el uso de los ángeles. Bueno, tú sabes que bíblicamente ellos están al servicio de nosotros. Y decir al servicio, o sea, están para servir. Vemos que Jesús, cuando venció la tentación, los ángeles venían y les servían. O sea, les sirvieron comida o no sé qué les servía, pero los fortalecieron en el desierto. Vemos que Elías, un ángel del Señor, apareció y lo confortó y le preparó una torta, ¿verdad? Cocida en el fuego. Un ángel le cocinó a Elías, bíblicamente. No son cosas mías, bíblicamente. Y lo topó, le dio de comer, le dio agua en el desierto. Sí, sí. Y él se levantó. Ellos están al servicio. Y decir al servicio es, voy a abrir un paréntesis, al servicio, no a servidumbre. Porque la gente quiere poner a Los Ángeles a servidumbre. Así es. Servidumbre es, tú estás para servirme al antojo, a lo que yo quiera. Ellos vienen cuando hay un motivo y una razón esencial para ellos manifestarse. Así es. Una cosa es servicio y otra cosa es servidumbre. Hay gente que cree que Los Ángeles están a servidumbre de ellos, para servirle en todo lo que ellos quieran, capricho y hacer todo lo que ellos quieran. Hay que tener cuidado, porque si tú no divides eso, podrás estarte equivocando y creyendo que están manifestando Los Ángeles y no son Los Ángeles. Decir, yo tengo un ángel y cuando yo lo llamo, él aparece y él hace lo que yo le diga. Y yo le digo que mueva eso, él mueve esto. Y si yo le digo que haga aquello, hay que tener mucho cuidado. Así es. Porque incluso hay manifestaciones espirituales que parece que es el hombre que lo hace, que el hombre da la orden, que el hombre es que ordena. No, es el Espíritu Santo que te coloca la palabra. Incluso cuando tú ves un predicador decirle a un demoniado, párate, acuérdate. Es el Espíritu Santo. Es bajo la unción del Espíritu. Ellos lo hacen porque Dios les está indicando hacerlo. No lo hacen porque ellos quieren, no, déjame ahora lucirme, porque tú verás como el demonio cae. No, es que Dios no opera bajo los caprichos humanos. Los Ángeles no se mueven a complacer caprichos humanos. Los Ángeles no se mueven y dicen, déjame ya dar un susto a fulano. No, ellos aparecen para hacer algo. Y cuando uno dice que están al servicio, sí están para servir a la iglesia y están al servicio de los hijos de Dios. Y podemos pedirle a Dios que los envíe en un momento determinado. Podemos decirle, Señor, envía ángeles que peleen por mí o envía ángeles que intervengan en tal o cual situación. Podemos pedirlo, pero siempre lo que yo enseño y predico, siempre bajo esa voluntad de Dios, bajo ese deseo de Dios, que las cosas no funcionan si no es la voluntad de Dios. Tú puedes desearlo, quererlo, y si Dios no está de acuerdo, no va a ocurrir. Por eso hay que tener la idea de que yo no puedo hablar ni decir, yo tengo un control y tengo un ángel que yo lo envío donde Dios quiere y viene. Y los ángeles están a mi servicio y tú japtarte de eso. Porque son seres que son superiores a nosotros. Desde cierto punto, los ángeles son superiores a nosotros. Son mensajeros santos. O sea, los ángeles son santos. Hay que tener pendiente de eso. Están y habitan en la presencia de Dios. Y cuando Dios envía a uno de ellos a hacer algo acá, es por una misión. Es por algo esencial. Y hay que entender eso siempre y cuando tú entiendes que están a tu servicio, pero no para lo que tú quieras, sino cuando ellos quieren descender porque Dios los envía, tú vas a recibir y vas a obtener el servicio de ellos. Pero no con la mente caprichosa de que tú lo envías, de que ellos sacan un demonio, de que ellos cortan, de que ellos hacen a tu voluntad. No, siempre a la voluntad de Dios en el hombre. Y como dije al principio, son servidores, no son servidumbres. Así es. No son servidumbres. Ustedes saben que los ricos tienen servidumbres. Vete allí, ponte allí a esto. Los ricos tienen personas que le dicen, trapea el piso. Ya está sucio otra vez. Vuelve y trapealo. Eso es servidumbre. Son esclavos, ¿verdad? Pero el ángel no es un esclavo. El ángel es un ser que desciende por una necesidad. Amén, amén. Sí. Sí, pastor, para corregir un poquito eso de la parte de esclavos, porque como la gente de una vez, inmediatamente lo que está es tratando de querer hacer controversia con todos. No es esclavos, son trabajadores. ¿Cómo que se le dice eso? ¿Domésticos? Domésticos, sí. Exacto. No esclavos, para que la gente no vaya a confundir eso. Pastor, pero para seguir con el asunto del tema de acá de Los Ángeles, ¿es cierto que Los Ángeles tienen un horario en específico donde ellos transitan? Bueno, según la Biblia, Jacob vio una escalera donde subían ángeles y descendían. Creo que ellos a todas horas están trabajando porque todo el tiempo en la tierra hay una funcionabilidad. A veces aquí son las 10 de la mañana, por ejemplo, pero en otro país son las 5 de la mañana. Y ellos siempre se están movilizando. Hay horarios donde la operación demoníaca es más fuerte. Hay horarios donde los espíritus inmundos se mueven con más agresividad. Por ende, uno a veces tiende a decir que, mira, a las 3 de la mañana se aparecen Los Ángeles. Y en la madrugada operan ángeles de tal manera. Sí, creo que sí, que pueden, dependiendo del horario, aparecen y se manifiestan ángeles de diferentes dimensiones. Entonces, lo podemos decir por la visión de Jacob, pero ellos operan a cualquier hora del día. Los ángeles transitan y están en la tierra a cualquier hora del día. Muchas revelaciones indican de que hay un cambio de horario y hay un relevo angelical que fue lo que Jacob pudo ver. Muchas revelaciones. Yo me inclino por creerla también, porque vemos que subían y bajaban. O sea, había un intercambio y había un movimiento. Y más que un intercambio, también puedo decir que es el movimiento de Los Ángeles, que están subiendo y bajando, trayendo el mensaje y volviendo al cielo, haciendo la función, cumpliendo la asignación y regresando arriba. Amén. Podemos decirlo así. O sea, ellos se vuelven a todas horas, pero hay horarios de madrugada que son un poco más delicados, más fuertes. En la lucha espiritual, por ende, podemos decir que se manifiestan con más facilidad en horas de la madrugada. Amén. Pastor, abriendo un pequeño paréntesis acá en la conversación y el tema de Los Ángeles. Sí. Yo sé que las personas se identifican mucho con las experiencias y las experiencias reales con personas que ellos se identifican mucho. Y yo sé que ahí hay personas que están ahora mismo en este momento conectados, que Dios lo ha llevado a conectarse con el ministerio que Dios le ha entregado por su misericordia a su vida. Entonces, Pastor, yo sé que mucha gente se va a identificar con alguna experiencia que usted haya tenido, que usted no pueda contar con Los Ángeles. Bueno, he tenido muchas, pero una de las que más me llega era que cuando yo estaba más pequeño, entonces yo tenía una tendencia, como dominicano al fin, de barrio, había algo que cada vez que daban una campaña, uno se convertía. A mí mismo yo me convertía cada vez que hago una campaña y cada vez que era Semana Santa, que daban las películas del Señor, yo me convertía en esa época. Yo me arrepentía viendo la película. Yo tenía una cuñada que me hizo confesión de fe a mí como algunas ocho o nueve veces. Y recuerdo que en una de esas que yo estaba, fue un tiempo donde yo estaba perseverando un poquito, duré más o menos como un mes, porque yo no duraba un mes, eran dos semanas y me iba otra vez al play, al molestar. Entonces, en ese tiempo, recuerdo que un día yo estaba orando frente a mi cama, oscuro. Yo era muy cobarde, tenía mucho miedo, yo era muy cobarde, era un hombre cobarde, cobarde en el sentido general. Y cuando estoy de rodillas, siento unos pasos caminando, pa, 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 en la madrugada, una de la mañana, pasos caminando, pasos caminando. Siento que hay una persona en la habitación, tengo los ojos cerrados, me levanto del piso de orar y me acuesto en la cama y me arropo de pie a cabeza. Y estoy temblando hasta que me dormí y pedí a Dios que esa persona que estaba ahí se fuera. Al otro día, era culto de jóvenes, sábado, en la iglesia. Y hay un predicador que es un hombre que Dios usaba terrible. Hay gente que, mire, hay gente que Dios lo usa y lo ha usado, que el mundo nunca lo conoció, ni lo va a conocer. Porque hay gente que pasaron por la vida con un nivel de gloria que la gente no lo conoció. Ese hombre era un tipo usado en el momento. Y él empezó a predicar y cuando predicaba, dijo, hermano, ¿por qué hay gente que sienten los pasos de los ángeles en la madrugada y creen que es el diablo y se acuestan a dormir? Él lo dijo y me miró a los ojos. Él no estaba hablando de mí. El espíritu me dijo, es contigo, es a ti. Era un ángel lo que estaba en tu casa. Palpablemente, el ángel estaba caminando en mi habitación, paseándose alrededor de mí. O sea, estaba cubriéndome en ese momento, pero yo tuve miedo. Y a veces, esto le va a gustar a mucha gente. Hay gente que no está teniendo la experiencia que tiene que tener con los ángeles por miedo. Hay gente que los ángeles quieren hablarle, que Dios le envía un ángel, que Dios envía un ángel, pero no puede verlo porque el temor que ellos tienen le impide la manifestación. Esa fue una manifestación. Recuerdo también cuando niño, tuve otra experiencia. Recuerdo que una vez me elevaron arriba al cielo, arriba en el aire. Me elevaron y cuando me elevaron, yo llegué a una altura que donde yo estaba, estaba en las nubes, pero yo podía caminar en las nubes. Todo lo que yo veía era nubes y yo podía caminar en las nubes. Y había un anciano que estaba como en un sitio, en un escritorio escribiendo. Y duramos ahí un tiempo y yo no miraba a él escribir. Él escribía y me miraba y escribía y me miraba. Y cuando él escribía, yo siento al Señor aquí en este momento. Cuando él escribía y me miraba, yo le pregunté, yo me voy a quedar aquí. Y él me dijo, no, tú tienes que cumplir algo ahí debajo. Y después, era un anciano, yo veía un anciano blanco. Todo lo que yo veía era blanco y él estaba escribiendo. Y después de eso, así mismo, en el aire, no sé cómo, yo descendía a la tierra. En el aire, yo veía todo como si yo tuviera un avión. Yo veía las casas como se iban haciendo grandes. Yo veía como todo se iba haciendo grande y veía hasta que aterricé en la calle cerca de mi casa. Y luego desperté. Pero fue un tipo de revelación. Y ese señor que estaba ahí era un ángel de esos que están registrando. Porque hay ángeles que están para registrar, para escribir. O sea, esas son manifestaciones. En la primera que fue humanamente palpable, no pude verla. Esa no pude, porque tuve miedo. Pero en la que fue bajo la revelación, bajo un sueño, sí pude ver ese ángel que estaba escribiendo. Sí pude ver el cielo. Y en muchas otras he visto el cielo, he visto la multitud de ángeles. Y yo me he visto en el medio de ellos. Es hermoso, es poderoso. Y yo sé que hay tanta gente ahí que ha visto ángeles que dice, Pastor, yo me identifico. Un día yo vi uno que estaba en mi casa. Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Son resplandecientes, son seres hermosos, a los cuales Dios ha enviado para servir al pueblo. Amén, amén, Pastor. Qué bendición, qué bendición escuchar eso. Yo sé que hay muchas personas ahí que están mirándonos, que dicen, yo nunca he tenido una experiencia. Muchas personas escriben. Yo nunca he tenido una experiencia con ángeles. Yo quiero conocer eso. Yo no sé cómo hacerlo. He intentado de todo. Me meto con Dios, ayuno, oro. Entiendo que estoy bien espiritualmente, pero nunca he tenido esa experiencia tan bonita, de la cual tanto hablan las personas, los ministros de sus experiencias. Pastor, ¿qué podría estar pasando en que una persona, yo sé que muchos se van a identificar con esto, que no tienen esa experiencia, que no han tenido esa experiencia? ¿Qué puede estar pasando? ¿Y qué pueden hacer ellos para poder entrar a esa dimensión donde puedan tener esos encuentros sobrenaturales, donde tienen experiencias que marcan y que cambian su vida para siempre? Bueno, dando respuesta a esa pregunta, hay muchas vertientes. Quizás a veces no es el tiempo de Dios. Dios no ha decidido todavía que tú entres a esa dimensión. Quizás te falta un poco más de profundidad en el espíritu. Quizás te falta más oración, más ayuno. Podemos atribuirle eso. Y también quizás Dios no lo ha querido aún todavía. Pero en ese caso, yo recuerdo cuando yo me convertí, vuelvo a identificar, también quería tener esos encuentros. Anhelaba ver ángeles. Anhelaba escuchar la voz de Dios. Anhelaba tener visiones sobrenaturales. Y empecé a buscar a Dios. Hay un texto bíblico en Jeremía 33.3. Hermoso, hermano. Todos se lo saben. Clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú quieres ver manifestaciones, clama, ora, busca el rostro de Dios. Porque Dios se te va a revelar. En algún momento se va a aparecer. En alguna hora se va a revelar. Lo que pasa es que para que tú tengas ese encuentro o tengas esa visión o esas apariciones, tiene que haber una razón. O sea, Dios no puede mostrarte un ángel para que tú simplemente lo veas. Estoy aquí, es un ángel, lo viste. Ok, puedes ser feliz. No. Si un ángel llega, trae un mensaje. Si un ángel llega, algo viene a hacer. Si un ángel se aparece, vino por algo. O sea, tú no puedes decir, lo vi porque quería verlo y lo vi y ya. No, cuando el ángel Gabriel se apareció a José, se le apareció y le dijo, yo soy el ángel Gabriel que está delante de Jehová. Y vine a decirte que María concebirá un hijo y se llamará Jesús. O sea, vino con una revelación, con una palabra. Lo movieron de arriba, pero no para que la gente lo vea, ni para que José lo vea. Creo, bíblicamente, que José no obtuvo ningún otro tipo de manifestación angelical en su vida. Ni María quizá tampoco. Solamente vieron a Gabriel cuando fue a anunciarle que Jesús iba a nacer a través de ellos. O sea, creo que tienen un porqué y una razón. Y por eso a veces es que no vemos las manifestaciones. Y hay gente que nos engaña. Y les voy a decir algo. Quizás nuestra imaginación a veces nos engaña. Hay gente que ha creído que ha visto ángeles, pero ha sido su imaginación. Así es. Para llenar un vacío interior. Es decir, yo vi un ángel. Han creado una imaginación y han dicho que han visto algo. ¿Y cómo podemos discernirle eso, Pastor? La diferencia de ese asunto, de la imaginación a la experiencia con los ángeles. Tú sabes que cuando ellos llegan, llegan para algo. Yo he estado diciendo eso todo el camino. Eso se va a quedar grabado en la mente de la gente. Amén, amén. Cuando ellos llegan, vienen para algo. Y cuando es una imaginación, tú lo viste, pero no provocó nada. No produjo nada. Yo predicando hace casi un año. Estaba predicando en una actividad. Y yo estoy predicando. Y cuando palpadeo y abro los ojos, yo veo unos personajes altos. Yo veo tres doctores altos en el culto. Grande, alto, rubio. Con su mascarilla puesta. Y con sus instrumentos. Yo veía a unos que tenían anestesia. A unos que tenían eringa. A otros que tenían bisturí. Y yo los vi ahí. Dios mío, cuando yo veo a esos personajes. Lo he visto un par de veces. Cuando yo veo a esos personajes. Siento que va a haber un milagro. Siento. Roger, mira. Es un asunto. Yo siento que veo. Cuando ellos llegan al lugar. Yo no lo ando viendo todo el tiempo. Hay gente que dice. No, ellos siempre andan conmigo. No. Yo cuando los veo. Yo les dije a los hermanos. Siento que hay unos personajes a mano izquierda. Vestidos de blanco. Tres doctores. Cuando llegaron esos personajes. Yo lo discerní. Porque vi en el palpadeo. No fue que los vi un rato. Fue un palpadeo. Están ahí. Cuando los vi. Al ratico el espíritu me dijo. Sanidad. Declara. Hay una hermana que tenía tiempo. Que quería tener una niña. Y no tenía hijos. Y yo le señalé. Mira a ti te están operando ahí. De pie. Te están operando. Porque están con anestesia. Están operando. Y empezó a haber sanidad. Mucha sanidad ese día. Y hay testimonio todavía. De gente que llegó con fiebre. Y se fue caminando. Gente que llegó enfermo. Gente que fueron sanados. Y esa hermana tiene a la niña. Y la niña está ahí. Yo la veo a veces. Tuve una niña. Una muchacha que tenía quites. O sea. Se fueron en el nombre de Jesús. Uno sabe. Que es de Dios. Cuando. Esa manifestación. Trae algo. Cuando deja algo. Que es una evidencia espiritual. Que te deja una palabra. Una señal. Cuando hay una imaginación. Usted lo vio. Yo lo vi. Pero que usted no se acuerda. Como él exactamente. Yo estoy describiendo. Algo que yo vi hace un año. Amén. Que eran unos personajes altos. Y estaban vestidos de doctores. Y tenían su mascarilla. No le vi el rostro. Yo te estoy describiendo algo que yo vi. Y no. Fue un palpadeo así. Yo abrí los ojos. Y lo cerré. Y lo vi. Y yo me acuerdo claramente de su imagen. Y lo he visto varias veces. Entonces. Para diferenciar. De una imaginación. A una visión. En la visión. Tú sientes la presencia de Dios. Que te confirma. Soy yo. Yo sentí una unción. Yo sentí algo dentro de mí. Que yo no ando sintiendo siempre. Yo sentí un poder sobrenatural. Que entró a mi ser. Un espanto. Un fuego espiritual. O sea. Esa es la diferencia. Cuando tú ves una imaginación. Tú no sientes nada. Tú simplemente. Estás ahí. Y dices. Yo vi un ángel. Y te imaginaste algo. Pero no es así. Las manifestaciones. Dejan evidencia. Así es mi hermano. Dios mío. Tremendo. Yo sé que las personas. Así igual que yo. Están aquí conectados. Con este tema. Este tema es bien profundo. Y es de gran bendición. Porque. Se abre. Se abre un asunto. Sobrenatural. Porque en realidad. Por más que uno quiera. Dice que es tal humano. No se puede. No, no. Porque es que. Hablando de estos temas. Tú tienes que transportarte. A otra dimensión obligado. De verdad que sí. Yo casi estaría hablando el lenguaje. Casi menos. Sí, sí. No. Porque tú sabes que eso es otro asunto. Los humanos no entienden esto. Tú sabes. Pero. Los que viven en el espíritu. Saben de qué estamos hablando. Tremendo. Yo sé que hay un lenguaje. Que ellos lo entienden. Y muchos que no lo conocen. Lo van a entender. Dios mío. Después de esto. Pastor. Pastor. La gente quisiera saber. ¿Cuántos tipos de ángeles. ¿Cuántos tipos de ángeles. Según las escrituras hay. Bueno. Según la Biblia. Están. Los querubines. Los serafines. Los arcángeles. Y están los ángeles. Así. Son los que interactúan. Dios mío. Tranquilo. Que estamos en vivo. Está en la dimensión. Una dimensión. Una batalla. Así es. Mire. Los ángeles. Operan. Así es. Interactúan más con los seres humanos. Los ángeles. Que están ahí. Uno no puede llamarles común y corriente. Porque ellos no son común y corriente. Así es. Pero los ángeles. Que son los que interactúan. Están los arcángeles. Que ya. Tienen misión de comandar a ángeles. Hacer funciones. Están los querubines. Que son los que adornan. Y están en la presencia de Dios. Los serafines. Son los que están más cerca de Dios. Así es. Que Isaías cuando tuvo el encuentro. Vio un querubín. Verdad. Que voló de la presencia del Señor. Y le quemó con una tenaza. O sea. Ese tipo de manifestaciones. Podemos ver. Que los ángeles. En sí. En la Biblia. No aparecen con alas. Los ángeles. Ahora. Los querubines. Y los serafines. Sí aparecen con alas. Dicen que tenían. Seis alas. Con dos volaban. Con dos cubrir sus rostros. Vemos así. Pero también podemos decir. Que aparecen en diferentes manifestaciones. No podemos circuncribirlo. Porque a veces aparecían. A los discípulos. Se le aparecieron unos jóvenes. Con ropa. De. Replandeciente. O sea. Podemos decir. Que hay diferentes manifestaciones. Y. Hay muchísimo tipo de ángeles. Y ángeles con los cuales. Usted no se va a encontrar. Aunque quiera encontrarse. Así es. Dios mío. Hay ángeles. Que usted no va a tener acceso a ellos. Aunque quiera tenerlos. Vemos que. Gabriel. El ángel mensajero. Tiene varias apariciones. En la Biblia. Y una de ellas con Daniel. Que apareció. Para traer un mensaje. O sea. Ese viene a traer recado directo del padre. Ese viene cuando el padre le dice. Directamente desciende. Y aparece a María. Y a José. Vemos que se le aparece. Y le dice. Yo soy Gabriel. Que está delante de Jehová. O sea. Yo soy el que estoy esperando una palabra. Para enviarla al pueblo. Mira la diferencia. Que tienen los ángeles mensajeros. A los profetas de hoy. Los profetas salen por ahí. Y se inventan una palabra. El ángel está ahí. Y hasta que no recibe una palabra. No se mueve. O sea. Él dice. Yo soy el ángel Gabriel. Que está delante de Jehová. Y yo vine a traer una palabra al pueblo. Es muy diferente. A la manifestación de ahora. Pero hay. 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 Ángeles. Que son guerreros. Como el ángel Miguel. Que están para pelear. Están para hacer guerra. Para ayudar al pueblo. Para. Para guerrear a favor del pueblo. Y hay ángeles incluso. Que pueden hasta. Dejar mudo a una gente. Zacarías. Cuando el ángel. Se le apareció a Zacarías. A anunciarle el nacimiento de Juan. Dice que Zacarías. No quería creerlo. Y dice que él. Fue. Mudo. Quedó mudo. Dijo. Como no creíste. Quedará mudo. Hasta que nacque el niño. O sea. Vemos. Manifestaciones. Que los ángeles tienen poder. Incidencia. En el mundo secular. Pueden dejar una gente ciego. Ya mencionamos. Que pueden matar a una gente. Pueden provocar una enfermedad. A una persona. Mire. Es delicado. Por eso. El mundo espiritual. Es algo muy superior. Al mundo físico. Que nosotros vemos. Y es algo que está muy por encima. Los arcángeles. Que están encargados. De los millar de ángeles. Y los querubines. Ya desplegamos eso. Hay personajes. Hay. Hay seres de la Biblia. Que no son ángeles. Que están los 24 ancianos. Los seres vivientes. Que pertenecen a. Al adorno. Del trono de la gracia. Es hermoso. Hablar de eso. Mire. Hablar de eso. Le provoca a uno. Un asunto espiritual. Se siente una atmósfera. Porque tú estás hablando. De lo que. Tiene que ver directamente con Dios. Y es una bendición. Espero que la explicación. Haya sido suficientemente bien. Y cualquier cosa. Ponga su comentario. Y déjenos saber. Para ayudarlo un poquito más. Amén. Amén. Pastor. Así es. No. Yo sé que hay muchas personas. Que se están gozando con esto. Pastor. Yo sé que sí. Ya la gente está conectada al tema. Desde el inicio. Y yo sé que está siendo de gran bendición. Pastor. Usted sabe que. Usted estuvo comentando. Sobre los ángeles. Pero. Hay un caso. El cual yo sé que. Que tiene a mucha gente confundida. Entonces yo quiero que usted. En base a sus. A su conocimiento. Nos puede explicar un poco. Sobre la diferencia. Que hay. Entre. Recursos. Que utilizan los brujos. Para algunas fiestas. Algunas cosas. Porque hay mucha gente confundida. Que tienen un cuadro en su casa. Que el ángel esto. Que el ángel esto. Que qué sé yo qué. O sea. Hay muchas cosas. Que lamentablemente. Tienen a mucha gente confundida. Entonces. Que la gente sepa. Cuál es la diferencia. Y. Para qué ellos lo utilizan. De qué forma ellos utilizan. Lo que utilizan. Los nombres y las cosas. Para confundir el pueblo de Dios. Y a las personas que están ignorando. Usted me entiende. Que no. No conocen. La realidad de esto. Para que usted le explique un poco. Sobre eso. Mira. Bíblicamente. Los ángeles. No pueden ser venerados. Ni pueden ser utilizados. Cuestión de culto. Ni ritos. Y. Hay mucha confusión. Porque hay gente que dicen. El ángel de mi guarda. El que me acompaña. Y hay uno que tiene un angelito chiquitico. Que es un niño. Los ángeles no son niños. Exacto. Los ángeles tampoco representan figuras de mujer. Y. Hay una. Hay una figura. Que es muy utilizada. Que es. Le llaman. La gente le llaman San Miguel. Que el señor lo reprenda. Que es el que aparece con la espada. Matando al que está en el suelo. Que hay gente muestra en el suelo. Es el cuadro más famoso. Ese es uno del cuadro más famoso. El más famoso. Ese es San Miguel. Que al final de cuentas. Es una personificación errónea. Y que hace que la gente se confunda. Porque esos son dos demonios que están ahí. Ahí. El ángel de Jehová. Ni ningún ángel. Aparece en ese. En ese contexto. Pero que hay que. Hay que entender algo. Y que la gente. Debe de conocer eso. Así es. La Biblia. Es clara. Revelando. El motivo. Y el porqué. De un ángel. En la tierra. Pero. Eso que hacen algunos brujos. Dicen. Pero ellos dicen que están con Dios. Y tienen el ángel. Los representan. Son mentiras. Y son demonios. Ocultos. Detrás de los nombres. De los ángeles. Y. Vemos muchos ángeles también. Que la gente le ha puesto nombres. Y que tienen muchos nombres. Como. Rafael. Rafael. O que si yo qué. Hay nombres que no son bíblicos. Y que. Vemos que en la Biblia. Solamente a dos ángeles. Se le nombró. El nombre. O recibieron el nombre. O ellos dieron el nombre. Porque la mayoría no daban el nombre. No. Bíblicamente. Ellos no daban el nombre. Ellos no describían. Cuál era su nombre. Ellos aparecían. Y. Hacían lo que tenían que hacer. Y luego se iban. Su asignación. Su asignación. Vemos que Miguel. Dice. Yo soy Miguel. El príncipe. O sea. Tiene que dar una explicación. Yo soy el guerrero. Porque es un ángel. El que no pertenecía a esta dimensión. Y como se apareció. Dijo. Yo vine. Porque fue que hubo un pleito. Y me enviaron a pelear esta batalla. O sea. Y a Gabriel. Como siempre se presentaba. Yo soy Gabriel. Que estaba para. Yo soy el mensajero. Esos dos. Son los que aparecen como nombres. Vemos que en la teofanía. Hay algo. Que nosotros utilizamos. A veces decimos en la teofanía. Aparece el ángel de Jehová. Muchas veces. Que es la teofanía. Que representa. Algunos dicen. Que representa Jesús. Otros dicen que no. Otros dicen que es un ángel especial. Otros dicen que era Miguel. Se explica. Del ángel de Jehová. Que es Jesús. Dicen. Algunos. Y algunos creen. O se apegan a la teoría. O a la creencia. De que era el ángel de Jehová. En una ocasión. A Manoa. Manoa. El papá de Sansón. Le preguntó. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Para adorarte. Le digo. ¿Por qué pregunta mi nombre? Si mi nombre es admirable. O sea. Le digo. Mi nombre es admirable. Refiriéndose a Isaías. Que su nombre se llamará admirable. Dios fuerte. Refiriéndose al ángel de Jehová. Que es el que representa la teofanía de Cristo en la tierra. Pero solamente esos ángeles tienen el nombre. Veo que se ha desprendido mucha teoría. Y muchas religiones. Y muchos cultos. En base a los ángeles. Y los brujos dicen que trabajan con Dios. Y que trabajan con los ángeles. Hay que acordarse de algo. Los espíritus inmundos que operan en la tierra. Eran ángeles. Los espíritus inmundos que están operando. Eran ángeles. Y tal como los ángeles. Que están en el cielo. Para hacer misiones. Que vienen. Sanan. Dan poder. Matan a una gente. Los espíritus inmundos. Tienen todavía. Esas facultades. Y las utilizan. Para el mal. Hay que recordarse de eso. Por eso decimos no. Porque el brujo me dio algo. Me enfermó. Me mató. Es que los demonios tienen esas facultades. Y los vemos en la Biblia. Y lo hacen. Entonces hay que tener. Claro eso. Una cosa es. Lo que representa la Biblia. Y otra cosa es. Los ritos paganos. Ninguno de esos ángeles. De San Valentín. Todos son demonios. San Rafael. Todos son espíritus inmundos. Disfrazados. Trae la imagen. De un hermoso angelito. Que todo el mundo lo ve. Y dice. Hay un angelito. No un angelito. Es un demonio. Disfrazado. Detrás de esa imagen. Así es. Pastor. Yo sé que. Hay mucha gente. Que quedó bien claro con eso. Y era muy necesario. Explicarle eso. Sí. Porque. Mayormente acá. En este país. Nosotros vemos. Tantas personas confundidas. Que por más. Que el evangelio. Se le ha predicado. Se le ha explicado. Cuál es la verdad. Cómo son las cosas. Ellos entienden a su manera. Pero sabemos que. Que eso es lo que hace el enemigo. Confundir las personas. Así es. Y destruirle la mente. Completamente. A la persona. Para que no entiendan. La verdad. Pero Pastor. Estamos acá. En este tema. Acá. Hay algunas preguntas. Que faldan. Sí. Yo creo. Que es prudente. Porque ya nosotros. El video. Ya casi lleva. 50 minutos. Yo creo que es prudente. Hacer una segunda parte. No sé si usted está de acuerdo. Claro que sí. Perfecto. Bueno. Pues entonces. Nosotros queremos pedir disculpas. A las personas. Que. Que están ahí. Yo sé que no les gusta Pastor. Que llegue este momento. Dios mío. No. Que por qué van a terminar el video. Yo sé. Que ustedes. Se ponen un poquito incómodos. Pero. Tienen que tolerarnos ahí con eso. Porque. Tenemos que someternos al tiempo. Vamos a hacer una segunda parte. El Pastor. Va a venir. A contestar. Vamos a añadir algunas preguntas. Porque acá. Nos quedan algunas preguntas. Pero. Yo sé que usted. Ahora le vamos a dar la oportunidad. Nuevamente. ¿Verdad Pastor? Para que puedan escribir. Acá. El correo electrónico. Al teléfono. De WhatsApp. Usted nos envía su pregunta. Acá las añadimos. Y se estarán contestando. ¿Verdad Pastor? Amén. Entonces a usted que está ahí conectado con nosotros. Les damos gracias por estar acá. Hasta la parte final. De este video. Pero. Tenemos un regalo. Antes de nosotros terminar. Nosotros queremos. Pastor. Bueno. No quiero que se confundan. Cuando dije un regalo. Bueno. Es una bendición. Amén. Es una bendición. Recibir una oración. ¿Verdad? De parte de Dios. A través de un hombre. Usado por Dios. Amén. Entonces Pastor. Hay muchas personas que están ahí conectados. Cuando comienza el video. Que dicen. No. Yo quiero que oren por mí. Por mi familia. Por esto. Hay mucha necesidad. Amén. Hay mucha necesidad. Hay muchas veces. Las personas escriben. Y uno no puede contestarle. Es porque. El tiempo. Tú sabes. El manejo del tiempo. Entonces. Ahora aprovechamos. Que yo sé que están ahí conectados. Y desde el inicio. Hay gente que pidieron. Su oración. Y hay muchos que se van del video. Y dicen. No. Porque no me contestaron. Yo me voy del video. Pero. Así como se fueron del video. También creemos. De que si Dios. Lo tenía. Ya. Establecido. De que lo iba a hacer con él. O con su. Con su familia. Lo va a hacer. No importa por qué se fue. Así que cuando él regrese. Va a ver que. Se le tomó. En cuenta. La oración. La petición. Y acorde a la voluntad de Dios. Será contestada. Así que pastor. Queremos que usted. Haga una pequeña oración. Genérica. Para que. Este cierre. Sea glorioso. Y que las personas. Puedan tener experiencias. Sobrenaturales. Ya que. Cuando una persona. Tiene. Comienza a tener esa experiencia. Ya está. Capacitado. Espiritualmente. Hablando. En áreas. Donde. Donde camina. En otras dimensiones. Donde. Es muy diferente. El lenguaje. La mirada. Cuando tú sientes a Dios. O sea. No pasa como un humano. Tú sabes. Entonces pastor. Yo sé que hay mucha gente. Ahí que quiere. Entre ese asunto. Vamos a hacer una pequeña oración. Wow. Tremendo hermano. Una bendición del Señor. Si estás ahí. Cierra tus ojos. Gracias. Y repite. Y gózate en esta oración. De parte del Señor. Para ti. Padre. Gracias. Te damos. Tu nombre es bendito. Es sanso. Para siempre. Yo te agradezco. Por el tiempo vivido. Por esta transmisión. Las palabras emitidas. Señor. Que fueron todas. Bajo tu temor. Bajo tu voluntad. Yo te pido ahora. Por esta multitud. Que ha visto este video. Señor. Y por la gente. Que lo va a ver. A través del tiempo. Para que tú. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Esté liberando. Tocando. Sanando. Salvando. Padre. Permite que algunos. De los hermanos. Que están queriendo. Tener una experiencia. Sobrenatural. Que están deseando. Anhelando. Dios. Que están buscando. El secreto. Dios. Que han recibido. Respuestas de parte tuya. En estas preguntas. Te pedimos. Que les bendiga. Te pedimos. Señor. Que les permita. Tener el acceso. A lo sobrenatural. Que les permita. Tener el acceso. A estas dimensiones. De Dios. Que les permita. Señor. Tener acceso. A estos días. Glorioso. Padre. Las familias. Se han tocado. Las familias. Las naciones. Los lugares. Se han tocado. Por el poder de Dios. Que la gente. Se ha tocado. Por la gracia de Dios. Que el Señor. Este tomando. El control. De cada una. De la familia. De cada uno. De los que están. Escuchando la transmisión. Elévanos. Señor. A otro nivel. Súbenos. Dios mío. A otra dimensión. Que podamos caminar. En niveles. Somernaturales. Ahora. En el nombre de Jesús. Son favores. Que te pedimos. Señor. Amén. Y amén. Amén. Luego de esa oración. Yo sé que usted. Estaba necesitando. Esta oración. Y esperamos. Que pueda. Ser de gran bendición. Para ti. Gracias. De verdad. Por estar ahí. Conectado con nosotros. Hasta el final. De este video. Nosotros. Estamos más que contentos. El saber. Que somos instrumentos. De bendición. Para muchas personas. Y es un honor. Ser parte de esta generación. Que Dios está usando. Para este tiempo. Para contrarrestar. En lo que el mundo. Quiere pintarle a la gente. Para confundir. Y mantenerlo. Fuera del propósito. Establecido. Que Dios tiene. Para su vida. Esperamos. Que todos los temas. Que estamos acá tratando. Puedan ser de gran bendición. Para ti. Para los tuyos. Que puedan ser muy edificantes. Por eso. Queremos invitarte. Que si es primera vez. Que estás conectado. En este canal. Te invitamos a suscribirte. Suscríbete. Dale a la campanita. Cuando le des a la campanita. Tienes que darle a las todas. Para que te lleguen. Todas las notificaciones. Que nosotros. Cuando subimos. Un nuevo contenido. Te llegue a ti. Directamente. El nuevo video. De verdad. Que estuvo contigo. Tu hermano. Y tu amigo. Roger Alcántara. Y el pastor. Miguel Mateo. Para servirle. Dios me le bendiga a todos. Una bendición especial. Para sus vidas. Amén. Muchas bendiciones. Para ti. Y para los tuyos. Nos vemos. En una próxima entrega. De este su segmento. Que dice el pastor.